Hola chicos de Suena Supernova, ¿cómo están? Los venimos a interrumpir, les queremos hacer una notita para la web de pronto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, acá, de treno. Bueno, con su nuevo disco, con su canción que ya está resonando en todos lados, un éxito. Sí, la verdad que está muy bueno, el disco aparte salió hace poquito, estamos muy orgullosos de lo que hicimos y con ganas de mostrarlo. Bueno, cuéntenles a nuestros lectores y a nuestros seguidores, ¿cómo fue que surgió la banda, cómo fueron sus orígenes? Sí, nosotros tres tocábamos juntos, antes teníamos una banda, teníamos algunas canciones y bueno, yendo y viniendo, cuando decidimos medio ponernos las pilas, de verdad, con la música, incorporamos a Gonzo y nos jugamos un tiro en serio, digamos, con esto. ¿Y fue mutando, digamos, el estilo de ustedes desde que comenzaron hasta ahora o siempre mantuvieron la esencia, digamos? No, esta banda tenía bastante en claro en qué quería. La verdad que nos pusimos muy de acuerdo de entrada. Sí nos sorprendió, tal vez, un grupo de canciones que tuvimos que hablar de un tema, el disco, un poco trata de contar el soundtrack, como un tracklist de la noche, quisimos hacer un poco eso. Y eso nos pasó porque tuvimos dos o tres canciones que hablaban de eso y nos gustó mucho la idea, entonces como que obligamos a todas las otras a ir hacia ahí. Claro. Eso sí puede ser que haya pasado, pero después tuvimos bastantes acuerdos, siempre desde el comienzo. Quería hacer otra cosa. Había influencias claras, o sea, del sonido que buscábamos, que era más que nada de las bandas que nos influencian, como Coldplay, The Killer, Skin, ese estilo. Y bueno, tratamos de buscar un sonido parecido, pero siempre trayéndolo hacia Argentina, que es donde estábamos, donde salió el disco. ¿Y cómo fueron sus primeros pasos? Como ya suena Supernova. Empezamos a tocar en unos festivales municipales allá en Lanús, nosotros somos de Lanús, y muchos shows. Por suerte nos fue muy bien de entrada, nos pudimos tocar casi todos los fines de semana, cobrando, aparte que eso no le pasa mucho a las bandas emergentes, y armamos un equipo, tenemos un equipo que nos apoya muchísimo, salimos con iluminador, sonidistas, asistentes, y todo muy rápido, por suerte. Y en el barrio fue como un cambio, ¿sintieron el cambio en la gente, por ahí hay gente que antes las veían pasar, los vienen y los saludan, se acercan? Pasó muy rápido el no saber quién es el que te vino a ver, viste, que siempre te vino a ver primero los familiares y los amigos, cosas por el estilo, y de repente las caras no las conocíamos, y eso estuvo buenísimo. ¿Y qué proyectos tienen de acá, ahora que están con Sony, que es una empresa internacional, ¿qué proyectos tienen? ¿Ya están preparando sus shows? Estamos terminando de redondear en realidad el show que venimos haciendo, tratando de poder tomarlo un poco, que es siempre lo más difícil, y el proyecto más que nada, el objetivo que tenemos este año es que nos conozcan, es lograr que nos conozcan, estamos con mucha ansiedad de poder mostrarnos, y creo que ese tal vez sea realmente el proyecto más fuerte, el que sostiene todo lo otro también. ¿Y ustedes en qué se inspiran a la hora de escribir? El primer tema que ustedes hicieron es como tranquilo, tiene esa onda Coldplay muy clara, ¿en qué se inspiran a la hora de armar sus temas, de armar sus canciones? Bueno, en este caso me dijiste que La Noche también era como un común denominador que tenían, pero ¿qué les llama la atención? ¿En qué se basan, digamos, para hacer sus temas? Un poco en todo, va variando, a veces es una frase que dispara toda la canción, a veces es, nosotros solemos trabajar mucho música, y como que la música nos dice qué decir, ¿no? Eso sería medio la manera de verlo, o sea, a veces las canciones, no sé, tienen un sonido o una sensación medio optimista, entonces uno va para ese lugar. Claro. Cuando tratamos de contar un poco esto de La Noche, tratamos de englobar historias que pudiesen tener lugar en La Noche. ¿Historias que les pasaron a ustedes, que les pasaron a la gente conocida de ustedes, o generales, digamos? Un poco de todo, muchas nos han pasado a nosotros y muchas otras fueron situaciones que ves, a veces, no sé, yo he visto una situación así de un minuto que ni siquiera me pasó a mí, la vi ahí y me quedó. Y te inspiró. Claro, sí, sí, me recontra quedó. En el caso de alguna de estas canciones, tal vez hay bastante elogio a las fragilidades, más que a las fortalezas. Nos solemos parar un poco más en la vereda de los perdedores que de los guerreros que salen a matar, pero no sé, es bastante variado, las historias son diferentes, como que buscamos que todas tuviesen un lugar y no hablar siempre de lo mismo. Claro. ¿Y ustedes sintieron algún cambio en las chicas, porque es lo principal, cuando salen, cuando van a tocar, sienten que como que las chicas se les tiran encima? La verdad que todavía no pasa, no sé si pasará, pero no, hubo un cambio en la gente en general, con nosotros, eso sí nos dimos cuenta, vamos a cumplir cuatro años ahora como banda, y hubo un cambio en general en el público que nos vino a ver, cómo nos empezaron a tratar desde que eras como un compinche a hoy, no sé eso, el cantante, el violero y demás. Yo siento eso, no sé, si alguno vio, no sé, si Gonzo se le tiran encima. No, no, la verdad que el público, como te dijo, de a poco fue creciendo, renovándose, nos pasó eso de ver gente que no sabíamos quiénes eran, que nos venían a ver, que nos trataban como si fuéramos sus amigos, y nosotros lo recibimos perfecto, o sea, siempre tienen mucho respeto, no sé yo. Un poco antes pasaba que dependía de decirle, vengan, que tocamos, hagan el aguante, y llega un momento como que vas y ya sabés que la gente vuelve y que la gente te sigue y que te banca, y bueno, la idea es que llegara más gente y que se vaya agrandando esa familia, como decimos siempre en los shows. ¿Cuál es el lado B de ustedes? ¿Qué hacen más allá de la música? Nosotros somos todos jugadores de fútbol. Mucho fútbol. Pero tan malos son. Tan malos, no lo sé, habría que compararse de verdad con alguien que fue el mejor, pero jugamos mucho a la pelota, nos gusta mucho comer asado. Tenemos la suerte de que somos muy amigos, estamos casi todo el tiempo juntos. Vivimos muy cerca unos de los otros, y pasamos mucho tiempo juntos, sea saliendo o yendo a comer juntos, jugando a la play. O sea, más allá del lado musical. Más allá del ensayo. Medio que pasa eso, que por ahí un día te juntaste a jugar a la play y uno no estaba, y se hacen cosas inconscientemente de la banda, y después cuando nos vamos a juntar dijimos ah, pero vos no estabas porque un día faltó uno, y tratamos de pasar mucho tiempo juntos. Bueno, y nosotros lo que queremos es que nos despidan con uno de sus temas. Los queremos escuchar cantar, ya que tiene la mitad que los interrumpimos en su ensayo. Dale, genial. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando me quito el dedo, junto a la camiseta. Cuando tengo dos uñas y me pesan la cabeza. Cuando se vence el caso que tengo por mi cielo. Cuando extiendo los brazos pero no puedo verme. Cuando no tengo buenas y malas con la mal. Cuando hasta mis promesas hoy se quedan con las ganas. Yo me pregunto una y otra vez. Si alguna vez seré más que un loco enamorado de esta altura. Y la noche... Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Cuando el mundo frena y gira por los dos. Cuando mis amigas tienen mucho gusto tuve Cuando soy oferta para otras de más Cuando con mis sueños me vuelvo en camas separadas Cuando cada taxi no es más que un contrario Cuando todos los besos tienen ganas y son rayos Yo me pregunto una y otra vez ¿Por qué no aprendo a ser más que un lobo enamorado de esa luna? Y la noche... Me pregunto una y otra vez ¿Por qué al amanecer me duele no vivir de a dos? Y siempre vuelvo hoy igual que ayer Aunque ya no me dé Soy un lobo enamorado de esa luna Y la noche... Y la noche... No se ve soñar Si no puedes oír ¿Por qué? ¡No se ve soñar! ¡No se ve soñar! ¡No se ve soñar! ¡No se ve soñar! No necesito el dinero No necesito el dinero No necesito el dinero ¡Bravo! Chicos, y para finalizar Para la gente que los va a ver Por primera vez en este video ¿Qué es lo que tiene Suena Supernova? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta banda? No, ganas Yo creo que muchas ganas Mucha ansiedad Somos muy ambiciosos Así que tenemos ganas de dar todo Y no sé Espero nunca se van a sentir decepcionados Twitter, Facebook En todas las redes sociales poniendo Suena Supernova Y ahí pueden ubicar las fechas En video, en Suena Supernova En veo Chicos, les agradecemos por esta nota Fue un placer tenerlos en pronto.com.ar Y esperamos que la próxima nota Sea muy pronto, ya con un show Ojalá Gracias chicos, fue un placer